Confieso muchas veces he fallado Y que sientes que tus indirectos no he captado Me la juego y por ti Por ti, por ti Me la juego y por ti Por ti, por ti Mucho voy tardando pa' decirte que a tu lado Si sabes demasiado lo que yo puedo sentir por ti En la vida solo por temor Dando vueltas siempre solo en esta habitación Tu foto en mi celular a punto de llamar Borrando los mensajes que te escribo por Whatsapp I need you baby, todo lo que necesito Despertar contigo Un amor bonito Confieso muchas veces he fallado Y que sientes que tus indirectos no he captado Me la juego y por ti Por ti, por ti Me la juego y por ti Por ti, por ti Confieso muchas veces he fallado Y que sientes que tus indirectos no he captado Girl Por ti, por ti Me la juego y por ti Por ti, por ti Me la juego y por ti Por ti, por ti Un flow distinto el de ella Cuando camina la música suena La 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 Café en el BMW Un momento que no olvidarás tu olor a caramelo Siempre fue mi droga personal Shorty, hagámoslo planes Un mundo distinto donde tu sobresales No tengo lámpara ni género pero si un amor real Basta ya de juego solo contigo quiero estar Confieso muchas veces he fallado Y que sientes que tus indirectos no he captado Girl Me la juego y por ti Por ti, por ti Me la juego y por ti Me la juego y por ti Por ti, por ti Confieso muchas veces he, 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 he Me la juego y por ti Hey Sus Ranks Diego Prouto es un man Aca, Aca, Sherry Ranks Misha PRT Que Que me la juego y por ti Que me la juego y por ti Que me la juego y por ti Oh